Novena al Divino Niño Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, y por los méritos de tu santa infancia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días de la novena Oh Divino Niño Jesús, confiado en tu infinita misericordia y bondad, quiero hacer esta novena para presentarte con sencillez mis necesidades espirituales y materiales. Cuando vivías entre los hombres, conversabas con tu Padre Celestial en actitud confiada de adoración, alabanza, gratitud y petición. Así quiero que sea mi oración, especialmente en estos días de la novena. Tú eres nuestro intercesor ante el Padre. Tú pediste por las necesidades de los hombres. Hoy te presento mis propias necesidades. Me acojo también a la intercesión de María, Madre tuya y también mi madre, para que con ella me des fortaleza para aceptar y hacer siempre tu voluntad. Amén. Segundo día La palabra de Dios El ángel les dijo No temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David Un salvador que es el Cristo Señor. Reflexión Dios nos comunica la buena nueva de que ha enviado a su único Hijo para hacerse hombre, salvarnos y que así podamos llegar a ser hijos de Dios. Propósito Procuraré colaborar con Dios anunciando el Evangelio a las personas con quienes vivo. Oración comunitaria Con gran confianza hagamos nuestras peticiones a Dios para que todos nosotros para que todos nosotros seamos testigos de Cristo y sus apóstoles para con nuestros semejantes escúchanos Señor para que el divino niño nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena si es de su agrado escúchanos Señor En este momento le hacemos nuestra petición al divino niño Jesús Gozos Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Niño amable de mi vida Consuelo de los cristianos La gracia que necesito pongo en tus benditas manos Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Tú que sabes mis pesares pues todo te lo confío Te la pasa a los turbados y alivio al corazón mío Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Y aunque tu amor no merezco no recorreré a ti en vano pues eres hijo de Dios y consuelo del cristiano Oh divino niño Mi Dios y Señor Tú serás el dueño de mi corazón Acuérdate oh niño santo que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir Amén Oración final para todos los días Acuérdate oh dulcísimo niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado lleno de confianza en ti oh Jesús que eres la misma verdad vengo a presentarte mis necesidades ayúdame a llevar una auténtica vida cristiana para conseguir una eternidad feliz por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia concédeme la gracia que te estoy pidiendo me entrego a ti oh niño omnipotente seguro de que escucharás mi súplica y me fortalecerás en la esperanza Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.